bueno no vayan a creer lo que me acabo de encontrar una musaraña una pequeña musaraña estaba escuchando la aquí está el solecito ya se ha activado bueno las musarañas son parecidas a los ratones pero no son ratones vale de hecho se emparentan más con los topos y pero prácticamente a quienes pertenece la familia es a los erizos podemos verle el hocico tan largo que tiene y los ojos prácticamente atrofiados ya que ellas se acostumbran a vivir por debajo de la hierba de la hojarasca donde buscan su alimento hay muchas muchas familias de hecho las familias hay una familia de musaraña que es el mamífero más pequeño que existe luego aparte también son los mamíferos que más actividad tienen tienen que comer cada 34 horas porque si no morirían metabolismo muy rápido en el cual cazan insectos bueno ya he dicho que se parecen a los ratones pero no son roedores y cazan insectos y pueden llegar a cazar insectos de su de su mismo tamaño incluso vertebrados como pequeños ratones de campo lagartijas son muy agresivas muy cazadoras pequeñitas con la cola muy pequeñita y la forma que tienen de defenderse es que tienen unas glándulas que producen un olor muy desagradable y cuando los depredadores un gato o cualquier animal les ataca producen un olor muy desagradable y ya pues el depredador pues no le ya no les agradable comérselo sin embargo las lechuzas carecen de olfato y las lechuzas y si le dan caza y se la comen y ya digo es un animal extremadamente difícil de encontrar así que estamos teniendo mucha mucha suerte entre el otro día ah bueno por recordar que os suscribáis que estamos viendo animales que no se suelen ver entre el otro día que vimos la rata mutada blanca y hoy la musaraña pues es un individuo joven y yo lo he encontrado porque estaba produciendo ruido produce un chillido parecido al de los murciélagos entre con el cual se comunican entre ellas escucháis el sonido que hace está llamando a los padres y nada suscribiros que estamos encontrando una cantidad de animales curiosos veis el hocico tan largo que tiene es móvil el hocico muy largo y con unos bigotes muy sensibles los ojos prácticamente atrofiados como he dicho antes a ver si lo podemos ver mejor a ver cuando me huela que es lo que hace huir y nada la he encontrado porque estaba produciendo ese sonido hoy estamos en invierno todavía a principios de marzo y estaba fría le ha dejado aquí al solecito unos minutos y ya se ha activado bastante es jovencita se ve que habrá salido del nido hace poco y ya digo suelen vivir debajo de la hojarasca de la hierba donde ellas se sienten protegidas y tienen abundancia comida como he dicho anteriormente pues son el mamífero con el metabolismo más alto con mayor actividad por lo cual necesitan comer cada tres o cuatro horas como máximo ya que si no si se tiran mucho tiempo sin comer morirían vale pues la vamos a dejar ya que se vaya ahí por ahí y una maravilla en esto no se ve todos los días así que nada suscribiros y hasta el próximo vídeo un saludo